¡Color de jazmín! ¡Como un camionero! ¡Color de jazmín! ¡Pero! ¡Esta es la cumbia colombiana! 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 Provoca mi anhelo Colores de jazmines Provoca mi anhelo Y de tus jardines quisiera Teresa ser tu jardinero Y de tus jardines quisiera Teresa ser tu jardinero Y de tus jardines quisiera Teresa ser tu jardinero Y de tus jardines quisiera Teresa ser tu jardines Llega el rey de la cumbia en México Llega el rey de la cumbia en México